Un motociclista de 22 años resultó herido después de que en completo estado de ebriedad se estrellara contra una camioneta en una de las calles del barrio La Primavera. María Cero Ordóñez con el reporte. El estado de embriaguez sumado al exceso de velocidad en el que se desplazaba en su motocicleta Félix Antonio González Castillo de 22 años causó que perdiera el control del liviano vehículo e impactara contra el costado izquierdo de una camioneta conducida por Juan José Espinosa de 63 años, quien manifestó que el hombre llegó solo a colisionar. El hecho se registró en una de las calles del barrio La Primavera. Yo soy el conductor, él viene haciendo zig zag, cuando yo lo miro en zig zag y viene aventando una motocicleta, ya no puede, yo me paro, porque esto es un microbo aquí. Él dice, ya no se puede endrezar, se pegó ahí, se estrelló. ¿Viene solo el hombre? Solito, sin casco, bolo, bien bolo anda, bien tomado anda. Ahí viene para el solito. ¿Entonces viene al carrer o la camioneta? No, es particular, andamos comprando repuestos de una empresa. Pero al verlo yo me paro. ¿Qué voy a hacer? Para un desgazador no lo puedo salvar porque viene como a 100. Y se viene solo, yo lo esperé y se pegó en la esquina. ¿Y para estar nada más él? Él solito, se dio en la esquina. Esta versión fue respaldada por testigos que aseguran que el motociclista acababa de salir de un bar ubicado cerca de donde se registró el accidente. Del fuerte impacto, el hombre salió catapultado, resultando con una fractura en la pierna izquierda y golpes en diferentes partes de su cuerpo. Viene bien envenenado, dicen que acaba de ser de un bar ahí y no anda ni licencia ni nada. No anda nada. ¿Tampoco te da el casco? Ni papel. Nada, nada. Si está vivo porque Dios es muy grande. Dios es grande, es que está vivo ese hombre. Sí, para mí se había muerto. Él se tiró, es que él se estrelló. Lo que presenta es múltiples heridas y una posible fractura en lo que es en la pierna izquierda. El lesionado fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense por miembros de la Cruz Roja. Agentes policiales quedaron en el lugar realizando las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.